Música Muy bien a todos, soy Dalve y estamos aquí con un nuevo video de Robocraft Estamos aquí con dos coleguitas, está aquí como podéis ver Magic y Dark Hola Dark, hola Magic Hola ¿Qué tal chicos? Me han dicho mucho que hay juegos sucriptores y aquí los tenemos Me ha dicho Dark que le ponga un... ¿Cómo se llamaba el bloque este? Over Buster Pues el Over Buster aquí detrás porque dice que se recarga más rápido Entonces pues le he quitado unos bloques de los laterales Está un poco enclenque, pero bueno, espero que dispare mejor Venga, vamos a darle al play a ver si ya... a ver si carga En serio, me hago un lío ya con... ¿En Batalhar? Sí, en Batalhar, ya nada Ya estamos, vamos a ver más creativos todos Que hemos estado ¿Cuántos minutos? 10 minutos casi esperando Entre 5 de una, 1 minuto de otra Y... no, no, mejor menos Pero bueno, 6 o 7 minutos hemos esperado Sí Chicos, me tenéis que ir diciendo buenos diseños para ir probando La batalla por Gliese Lake ha comenzado Si los bloques siguen resistiendo de la misma forma Haciendo multijuntura y tiene fuerza O hay que hacer cosas nuevas Me he puesto... bueno, ya lo he dicho Vamos a ver Vale, venga Para capturar las torres rápido Voy a cortar por la mitad la dos cortes Vale, que no lo tengo al revés No sé que se me dio el el ojo Han... han pillado mi... Buah, va, hay demasiada peña por ahí, eh He trae un todo ¿Dónde lo lleva? ¿Dónde lo lleva? ¿Dónde lo lleva? ¿Dónde lo lleva? ¡Es la primera! ¡Es la primera! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué gasp! ¡PACAZ! ¡Es la primera! ¡Oh, Dios mío! ¡Nada! ¡Vamos! ¡Hon di når! ¡Hon di al otro! ¡Vuelvo decir que tiene que aguantarlo! ¡Hon di al otro! ¡Nada! ¡Hon di! Venga, chicos, ya está. Ya he bajado el volumen bastante. He escuchado, pero ya no aturde. Chicos, ¿creéis que vamos ganando o vamos perdiendo? Vamos ganando. ¿El qué? ¿Vamos ganando? Sí, vamos ganando. ¿Vamos? Quieren de muerto. Voy a capturar la torre. Álvaro ahí enfrente. Eh, pero que está recuperando, cabrón. Es que un tío. Bien. Cuidado con el delanteario. Joder, quiero matar a uno, pero cuando voy a dejar de darle, de ahí vosotros, ¿sabes? Porque está disparándome otro. Ací hay un aéreo. Hay un aéreo. Aéreo. Alá, 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 alá. Me han reventado. Si vienen por aquí, avísad, chicos. Sí, ya. Vamos a ver. Pórtala por la mitad para que se... Sí, sí, ya lo sé, ya lo sé. Si esto lo descubrí yo, hombre. Venga, ahí está. No, no, no. No, no, no. A ver. Este se queda así. ¿Qué, qué, qué, qué? No hay ningún... Me han reventado. ¿Verdad? Me han reventado. Al. Joder, si es que hay demasiado peña aquí. Quiero matar a este bicho, por lo menos. Déjame matarle. No, no te puedes en medio, cabrón. Me mata. Tiene caca con dos baromas de mapa. ¿Dios? Me les da la reventa. Yo nada. Yo nada. Me voy a matar, chicos. Ayudarme. ¿Dónde estás? 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 ¡Espíjate! 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 No, no me he escapado. ¡Espíjate! 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 Ayúdame, ayúdame. Te curo, te curo. Tengo la médica. Tengo la arma médica. ¡Hostia! ¡Hostia, qué chulo! ¡Ada, ada, ada! Se te han puesto mucho. Se ha reventado. ¡Ada, a la, a la! Se ha repuñado aquí los taques de seguida, ¿no? Diez segundos. ¡Hostia, mola! En diez segundos. Bueno, mola, depende. Si estoy atacando yo, no. ¡Eh! ¡Claro! Se le hemos quitado la cosa esa. Sí, sí. Le hemos quitado el escudo. Venga, vamos a atacar. A la base. Vení. Vení, que te curo. ¡Espíjate! ¡Que te vaya vengando! ¡Que no veis! ¡Espíjate! ¡Espíjate! ¿Qué pasa? ¡Espíjate! 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 Voy a intentar hacerle daño a la base esta. Voy a ir haciendo algo. ¡Espíjate! ¡Vamos! ¡Cuid server! ¡Por es! ¡Ok! ¡Wow! ¡Está! ¡IREBس! ¡Vamos! ¡Espíjate! ¡Está! ¡Espíjate! 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 ¡Itad! ¡No, no que ganamos! ¡ACTA! ¡F incarnation!!! que falta un click solo a tomar por culo chaval si 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 hemos terminado bien buena buena chicos me ha ganado un me ha quedado de aqui a ver una cosa aqui que es lo que mas importa la puntuacion, el daño, la salud que es lo que importa la puntuacion y segun como da la puntuacion porque la otra partida que jugue mate a a mas que otro, hice mas daño que otro y no cure pero el otro tampoco curo y hice mas asistencias y todo y el tenia mas puntuacion que yo lo que da puntos son capturar torres y curar eso es lo que mas da a Spir no, el curar siempre da huevo pero bueno, esta bien eso venga, vamos a otra a ver que me dan, de que caja me dan voy a buscar el código una de diamante una cosa, la diamante es la mejor que me pueden dar no, la protonium si, pero me refiero en partidas asi osea como consigo una protonium claro son mierda, yo quiero una epica siendo el mejor de la epica el que? siendo el mejor osea el mejor consigue una protonium bueno, y los tres primeros y los dos segundos siguientes una de diamante eh, Alba, hace un parque vale, bueno, pues entonces el reto es llegar al primero si no quedas primero caca bueno chicos, ya hay que ir a un par de personajes sí, viene a darle ehje, Alejá si, venga, vamos a ver... vamos a ver si empieza rápido porque vamos y ahora iba a cortar el vídeo a ver si empieza rápido ya sabe que lo sabe todos tarda mucho entonces se supone que en single player te van haciendo una especie de misiones osea si y si consigues todas las misiones te dan una protonium ¿Y cuánto tardas en hacer arco? Si, perdón aspecto ee, dependiendo de lo que se pone Yo llegué a hacer diamante y son como sean Kill salvato Cien bajas diamante, osea y por Otonio y por Otonio no me acuerdo bien Hay que hacer cien bajas en modo espectador de esos, eso es aburrido de cojones eh Sí Te lo digo yo ¡Chum! Si, la verdad es que se nota esto, es la cosa que le he puesto atrás, eh Si Se nota ahí mucho ¿Y con qué le hago más daño, con las smgs o con...? Con las smgs Hostia, me ha buggeado esto, debería haber un mapa Si, se veía cortado el mapa Para el tío volando, el resto caca, ¿no? Delantero es para los overs, y para los overs también, para los overs Como ese Aquí no, los cálices y la dejan Me lo ha robado Mira, sinvergüenza Ahora vamos a matar al sinvergüenza SINVERGÜENZA Te revisto Te parto la vida No, no, que nos reviven Nah, después no hacía su biente año No Me revientan Va uno a la base, va uno a la base Si Va, es verdad, está yendo por ahí, te sigo, Magick vale vamos para allá la escondidita por ahí que te revinta dios tráelo que te lo revinto yo osea a ti te reventará pero yo soy un robot 24 chaval si si te acercas pero no no ah espera que tengo y porque no le hago daño con el antiaéreo porque esta pegado al suelo esta pegado al suelo no lo consigue como aéreo y no hace la explosión que le hace el daño no pues la verdad es que este tanque es muy bueno eh resiste cabrón resiste mete jode a los aéreos que te cagas de puta madre te matan vale vale cuida que estoy llevando el robot cuidado tu magic que me dejas aquí a la people no 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 estoy la mierda eh me has reventado bien bueno tengo buen nivel ahora osea el respaldo es instantáneo casi eh si voy a ir a su base antes tardaba 20 segundos el respaldo era una mierda macho incluso hasta un minuto cuidado por ahi eh cuidado dios aquí hay 4 donde estoy hay 4 4 no 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 que me revintan que me revintan que me revintan que me revintan que viene otro me cago en su puta madre no no joder me les he colado de la base no por mucho me van a matar no eso esta aun mas muerto que yo que se pero no hay muchos aereos en tier bajos hay un huevo de aereos si es que no se no se enteran de los de los anti aereos me van a reventar no le hago nada macho no casi no se dan daño el protono shaker hay una citada del sol el monstruo no le hacia casi daño macho a los ojos no les haces daño con esto eh Aquí sí que le hace daño. No, eso es una mierda de daño, macho. Me ha reventado uno, mi. Mira, se cae la mitad de la vida. Dalbert es el mega. Dalbert, te revienta. No, macho, que esto no puede ser. Que les revieron más que daño les hago. Es que no puede ser, macho. Como es que están llenos de mierdas, están a un toquecito. Venga, uno o menos. Tiene otro. Ya, que hay un huevo aquí. Venga, me tiro. Hasta luego. No, no, hijo de puta. Me han reventado. Vale, vale. Dejame oír. Me tiro de aquí, pero vamos. A poco de ahí. Me tiro y pegamos. No. 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 Voy por el centro y yo lo hago. Es el camion también. El... Me revienta. Tienes que vamos aquí. No hay una escopeta o algo. No sé. Esto lo que decía es que era muy bestia. He subido el nivel por agregar a mí o a alguien. ¿Y eso? Sí, estaba en el otro. Regenerato rápido, ¿eh? Muy raro. Sí. Cuidado con esto. Está muy opel arriba, sí. Sí, sí. Cuidado, que se aleje de ahí, que se aleje de ahí. Echete para atrás. Me tiene uno por atrás, ¿eh? Vamos a... ¿Le hago más daño así con el antiaéreo o con las RPGs? Con el antiaéreo. ¡Cabrón! ¡Buah! El de la escopeta como me mete, cabrón, ¿eh? Bueno, 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 bueno. Estamos un poco enganchados. A ver, mira cómo paramos. Aquí está bueno, me traía. Me paga. ¿Estás? Sí, ya está. No es. No es. No, hum. No es. No, hum. El overclock de las SSD es muy bajo. No es. ¿Esta? Sí, sí. Es muy bañito. Yo creo que siempre me he visto, siempre me he visto en el mes en la escuadra Si estoy a 50 y pico, eso no me gusta, voy a echar para atrás a regenerar He capturado a todos, vamos a hacer pase Venga, venga, corre, corre Ahora se va a poder defender Venga, voy para allá Revéntale, revéntale No, 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 y justo me sale un aéreo No, haz daño, haz daño a la torre, sobre todo haz daño a la torre No, ya, voy a quitar todas las armas, me voy a reventar ¡Hazte! Corre ¿Qué pasa? Dios, qué mala puntería tiene Pero me ha reventado No se me ha reventado No se me ha reventado No se me ha reventado Y al estar tan lejos, no, no hago nada ¿Qué? ¡Te veo volando! No se me ha reventado Va uno por ahí, pero bueno, yo paso de ir Prefiero pegarle a esta No se me ha reventado No se me ha reventado No se me ha reventado Ah, dale por el otro lado O sea, sí que hacemos daño ahora, eh Sí, sí Sí Esta no funciona la técnica Espérate, espérate Voy a base A reventar la caja Están ahí defendiendo Tienen las tres y ellos no tienen la base Están en base, o sea Ahora va... ¡Hostia, no! ¡Hoputas! Bueno, igual No me pase por debajo que me volcas Aquí hay uno Vea, revinta, revinta, revinta sobre todo la... A la base, sí Viene por mí Viene por mí No, me he reventado Mira, tú haces daño, tú haces daño Alá, 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 alá Ah, es que mete muchísimo con ellos y se les recalera todo el reto Sí, sí Si, si Si, ahora sí Hay que tener cuidado con morir ahora Si, ahora hay que tener cuidado con morir Mientras más tiempo dure la partida, acaso se vuelve más... Sí Más de loco Hace más de loco Hace más de loco Está disparando al respawn, o sea, la base Hay que romper un... Sí, sí Una torre Sí, ya además, ya Ya, ya han tirado una Ya, ya han tirado una Voy a mirar a la de que tal es ¿Qué? ¡Ala, ala! Es que el equipo entero, no, 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 no Están en la base, en nuestra base Sí, 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 sí No, tío, me van a reventar Me han reventado Me han reventado Me han reventado Dale con el aéreo Está en el suelo No, también está Ya está movido Y... ¡Pum! Están atacando el Trotonia Están todos aquí, ahora, ahora morirán Sí, durará mucho Cuando mueran, vamos a su base Rápidamente Volas y base Tiene que morir Venga, ves yendo Sí Yo también voy yendo para allá Le queda mucho, pero no le queda un minuto Entre 15, 14, 14 En 13 La Seng Kikon está en un nivel alto, va a hacer mucho daño, eh Sí Venga, ahora voy reventándole Me revienta el buen escopeta Joder, que asco Me van a reventar, me van a reventar Joder, me he encontrado con todos, ¿por qué? Tardan tanto en... ¡Qué asco! Me he encontrado con todos ¡Qué asco! Pero han tardado muy poco en reaparecer Es que han capturado una torre Y cuando recapturan una torre, tratan menos No, si capturan una torre, todo se le pone a hacer y le aparecen instantáneo Eh, hay uno que aturaron, no está aquí Eh, Dark, cóndete un poquito, regenerate Cuidado con ese Cuidado con ese ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí estamos ¿Qué es eso que es? ¡Surrender! No, no, no ¡No, dale, no, dale! ¡Cabrón! ¡Qué hijo de...! ¡Qué cabrón! Un minuto para reaparecer ¡Joder! ¡Joder! ¡Ya no sé ni qué hacer! Porque no puedo hacer focus a uno ¡Van a reventar nuestro protónio! ¡Ya, ya, ya! Sí, están en base ahí, dándole Están sin... ¡Hostia, chaval! A ver, mientras voy buscando el código Voy a intentar regenerar Joder, si es que hay demasiada peña aquí, eh Voy a reventar esto porque si no Nos joden vivos Nada, nada, estamos en la mierda, eh Ahora mismo estamos en la mierda La mierda Estamos más que jodidos Es que solo me hacen focus a mí, eh He muerto ya ellas once veces ya Venga, tranqui Estoy regenerando un panel No queda nada Tenemos ya base O sea, tenemos... Espérate Ya está Por detrás, por detrás Vamos a reventar a este ¿Qué ha hecho? ¡Hijo de puta! ¡Sali volando! El módulo de velocidad Acuerdo bien Sí, pero no Una cosa velocidad Es salir volando Eso es... No soy lógico de eso ¿Cuánto tarde recargas eso? Eh... Bastante Actuéran con las sus torres Queda bueno Creo que hay una allá atrás Que nos va a tratar el protón Voy detrás de ti ¡Hala, hala, hala! ¡No, no, 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 no! Venga, reventar Reventar esa... Reventar eso sí podéis Chicos Necesitamos apoyo ¡No, no, no, no! ¡Nos ganáis por ahí! ¡Ahí no su porque ahora! Voy a ayudaros O no, no... Necesitáis ayuda ¡Vaya, vaya! ¡Mira! ¡A trame! ¡Ponete a tres mil, tú pones! ¡Ponete a mí! ¡Ah! ¡Me están reventando! ¡Me están reventando! ¡Me están reventando! Chicos, chicos, joder ¿Dónde estás? Ahí, ahí Reventarle, reventarle Puta, me ha reventado desde la base Me cago en la madre que los parió Un minuto Por detrás Dark y Magic, por detrás chicos Ayudaros, no dejes a Magic solo Sal, sal, salí a por él, salí a por él A su base, a su base, a reventarnos a ellos A reventarnos a ellos Ahora a este, a reventar a este tipo Ahí está, a reventarle Venga, venga, ahora a la base A darle, esto se gana Que ahora están ellos a la mierda Me queda mucho por detrás Una remontada muy épica Venga, 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 chicos Ahora sí, solo queda uno de su equipo Ya, ya, ya ¿Ves a remontada, chavales, chicos? He remontada Que buena, que buena, que buena Buah, yo estaba costando muchísimo hacer nada Bah, queda fatal He quedado de último No, no, he sido yo el que he quedado de último O sea, el daño lo he hecho un poco, pero Pero sí No casturaste muchas, muchas torres No pude Bueno Eh, escucha, que tampoco es que me hayas sacado tú muchos puntos, ¿eh, Magic? Unos 20 puntos, tío Ya, pero el problema es que Si no quedas primero, no ganas nada ¿Puedo ir en diamante? Sí, no te dan casi nada Me han dado a Silver Me han dado una de oro A ver Ahí me dieron diamante ¡Ah, le mando un Epic! Ahora Silver mandó un Epic Es una hélice, pero Vamos Si me dan uno Uno de esos De los amarillos Me han dado uno de amarillos ¿Cómo se cae eso? A ver, tío, esto Bueno, chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos veremos en la próxima, ¿vale? Que ya llevamos un ratillo ¿Quieres decir algo, chicos? ¡Suscríbanos a mi Kamal! Vale, me suscribiré a tu Kamal Y tú, Dark ¿Quieres decir algo? No Vamos, nada, chicos Hasta la próxima Chao, chao Adiós Adiós No Gracias por ver el video.